El profe Julio Funes fue invitado de honor en la 53ª graduación de bachillerato y noveno grado del Colegio Centenario, gracias a su trayectoria en la educación y por brindar el apoyo con becas a los alumnos de esa institución, quienes por muchos años han sido beneficiados. Bueno, me siento orgulloso porque recibí una invitación como quizás invitado especial. Yo he tenido un vínculo por varios años con el Colegio Centenario, para ser exacto, desde el 2007 hasta la fecha he estado involucrado en el tema de apoyar con becas, he apoyado incluso a la banda de paz y la buena relación que he tenido como docente con el personal docente del Colegio Centenario y con los estudiantes, por eso yo me siento orgulloso de estar acompañando en este evento, porque una graduación es recoger el fruto del sacrificio de todo un año, sacrificio de padres de familia, sacrificio de los estudiantes y el sacrificio, por supuesto, de los docentes. Para el profe Julio Funes, candidato alcalde de Usulután por el PDC y educador de muchas generaciones de estudiantes, recuerda con nostalgia ese momento que vivieron los nuevos bachilleres al estar ocupando su espacio en los actos de graduación. Justamente yo he platicado con algunos docentes hace poco, diciéndoles que cuando nosotros nos graduamos fue una alegría, cuando estuvimos en el evento de graduación y luego veo a los muchachos ahora bien apagados, como que ven que un evento de graduación no es importante, pero no se ha valorado que la parte más importante cuando se gradúa es justamente el evento donde se te entrega el título, porque eso hace que te acredite como bachiller de la República. Al final, la parte más importante de todo este proceso en un evento de graduación es justamente el TDU. Hoy los estudiantes se despiden de la institución que los ha formado como nuevos bachilleres y del profe Julio Funes, quien les ha brindado el apoyo en su proceso de formación educativa. Es que aquí se dan sentimientos encontrados, realmente. Como tú bien lo apuntabas, la gente se siente alegre porque se va a graduar y porque muchos van a continuar estudios superiores, otros a lo mejor se van a insertar en la bolsa laboral que hay en el país, la poca bolsa laboral que hay en el país, principalmente en Usulután, pero por el otro lado triste porque hay muchos estudiantes que fueron compañeros desde básica, luego fueron compañeros en el bachillerato y el que ya no vas a tener a tus compañeros, hay tristeza. Yo creo que la mejor vida para nosotros es la vida de estudiantes. Todos los que hemos pasado por aulas sabemos que el mejor momento es cuando tú te graduaste de bachiller porque ahí dejas tus amigos de infancia, dejas tus amigos de barriada que han estado siempre contigo y que de pronto vas a tener que buscar otro rumbo. Y el otro rumbo es, reitero, trabajar o prepararse en una carrera técnica o universitaria. El profe Julio Funes deja un mensaje de concientización a los nuevos bachilleros y egresados de noveno grado para que sigan cosechando triunfos en su vida personal. Yo pienso que el estudiante debe tener conciencia que la educación es la única herramienta que sirve para transformar el pensamiento de la persona, el pensamiento de la sociedad. Nosotros debemos de apostarle a la educación en todo momento. Históricamente ha sido demostrado que solo a través de la educación se puede alcanzar el desarrollo de un país, el desarrollo de una persona y el desarrollo de una familia. Invitar a la juventud que hoy hay oportunidades, debe de buscar las oportunidades para continuar preparándose porque el graduarse de bachiller es únicamente escalar quizás un espacio en la escala o en la pirámide del conocimiento que la pirámide del conocimiento es grande. El profe Julio Funes apoya siempre ese tipo de actividades e iniciativas para contribuir con la educación de su municipio como parte de su visión personal para mejorar las condiciones de la juventud usluteca, quienes a partir del 2018 tendrán en este personaje al futuro alcalde, quien ha prometido un programa de becas para los jóvenes que no tienen oportunidades de seguir con estudios superiores. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.